Como el hombre del árbol es conocido en Guatemala Daniel Antonio Rosales, quien después de escapar de la violencia de las maras en El Salvador, cruzar las fronteras para llegar a Estados Unidos y sobrevivir a los carteles mexicanos, encontró la felicidad en la copa de este tronco. En la acera central de la concurrida y ruidosa Calzada Roosevelt, este salvadoreño de 59 años construyó hace tres años su hogar, luego de rodar por las banquetas y parques de la capital guatemalteca tras ser deportado a su país. A principios de julio y en medio del toque de queda nocturno decretado por el gobierno ante la pandemia del coronavirus, Rosales fue blanco de un ataque con fuego que consumió algunas ramas del árbol, la base de madera, su colchoneta, cobijas, ropa y el poco dinero producto de su trabajo como reciclador. Un video del incendio compartido en redes sociales y replicado en los medios locales despertó la solidaridad de cientos de guatemaltecos. Rosales recibió en pocas horas víveres, dinero, una nueva casa de campaña, ropa, cobijas y hasta el ofrecimiento de un terreno para construir una casa en las afueras de la capital. Nacido en San Miguel a unos 40 kilómetros de San Salvador, el hombre del árbol que en su país era chofer, asegura que su felicidad proviene de Dios, pues gracias a él dejó el alcohol y las calles para encontrar lo que ahora llama su hogar.